Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy pero muy bien. Bueno amigos, bienvenidos por fin al tutorial que yo sé que muchos estaban esperando de cómo actualizar su Mac no compatible a la nueva actualización de Mac OS Sonoma y tener un año más actualizado estas Macs y con las nuevas novedades. Así es que por fin mi cola ha actualizado el día de hoy, hace unas horas, la nueva versión de Legacy Patcher que es la 1.0.0 y decidí esperarme ya que ya previamente le había dado soporte pero de una manera preliminar y aún no se lanzaba la actualización oficial de Sonoma. Entonces ahora sí ya de manera oficial los dos los tenemos actualizados y bueno ahora como dice va a admitir más de 83 Macs no compatibles y bueno permite obviamente tener un año más nuestras Macbooks en este caso estas van a ser las Macs que no son compatibles de manera oficial que va a poder instalar Mac OS Sonoma con Open Core así es que vienen desde modelos del 2008 hasta modelos del 2019 que incluso Apple de manera sorprendente deja fuera pero bueno en este caso yo mi recomendación es que lo hagan a partir de modelos del año 2012 que es donde Open Core funciona perfectamente bien agrega toda la compatibilidad que tiene que tener si son modelos a partir del año 2011 hacia abajo realmente no les recomiendo ya que por lo regular siempre hay problemas con el Wi-Fi o Bluetooth o pues problemas de estabilidad pero bueno si ustedes tienen modelos pues inferiores pues también lo pueden hacer y pueden seguir este tutorial sin ningún problema en este caso yo lo voy a hacer en mi Macbook del año 2012 como siempre y bueno también les quiero agradecer por el obviamente la cantidad de likes y de apoyo que tuvo el tutorial de Mac OS Ventura por eso decidí este año hacérselos un año más y esperemos que seamos los primeros y bueno obviamente si les sirve este tutorial también como el de Ventura dejen su like y suscríbanse ya que obviamente los vamos a estar actualizando con cada actualización de Open Core etcétera entonces bueno en este caso abajo en la descripción yo les voy a dejar el link de la nueva versión en el GitHub que vamos a necesitar y estos obviamente son los Macs que si reciben de manera oficial pues macOS o no más si no ven su Mac pues pueden seguir obviamente también Open Core Legacy o este tutorial así es que bueno no hay nada más que explicar amigos nosotros nos vamos a ir aquí abajito hay que leer algunas especificaciones que nos dice también mi cola específicamente para algunos modelos del año 2016 y 2017 con macOS y en la parte de abajo vamos a descargar este que dice Open Core Patcher que es obviamente la versión de Open Core que necesitamos la 1.0.0 entonces le vamos a dar aquí y se les va a descargar sin ningún tipo de problema en este caso que especificaciones les recomiendo que tenga su Mac pues en este caso como mínimo para que vaya muy bien macOS o no necesitan 8 GB de memoria RAM yo tengo 16 y un disco sólido o SSD de por lo menos 256 o igual si son de 128 también pero que sea SSD si ustedes tienen uno mecánico no les recomiendo que hagan esta actualización porque van a experimentar pues el sistema operativo de manera muy lenta y bueno realmente les recomiendo que hagan primero el cambio de su mecánico a sólido y ya puedan después hacer esta actualización entonces en este caso pueden ver que yo estoy corriendo macOS Ventura también con Open Core en la última versión en mi MacBook Pro de 13 pulgadas del año 2012 y incluso algo que les quería decir es que si ustedes se van a ajustes en este caso para aquellos que ya tenemos Open Core, Legacy, Patcher, Conventura les va a salir la actualización desde aquí de Sonoma si ustedes le dan a actualizar lo pueden actualizar pero no es lo recomendable de hecho les recomiendo que hagamos todo el proceso pues como lo solemos hacer no actualicen via OTA desde aquí se podría y en teoría no habría ningún problema pero mejor hacerlo como ya lo conocemos entonces omitan este paso y bueno vamos a necesitar nuestra memoria de 16 GB como mínimo que de preferencia sea 3.0 y bueno esto para instalar obviamente el sistema operativo hacer la memoria boteable y desde ahí pues obviamente cargar los parches y todo entonces en este caso vamos a conectar nuestra memoria a nuestra Mac y hay que darle obviamente la compatibilidad entonces bueno únicamente una vez que ya hagan o conecten su USB nos vamos a ir a utilidad de discos en este caso ya una vez en utilidad de discos pueden ver que aquí está mi memoria USB y bueno vamos a darle el registro le vamos a dar en borrar aquí le vamos a poner por ejemplo Mac OS o Noma como ustedes quieran y en formato es muy importante que le demos aquí en donde dice Mac OS Plus con registro así es que le vamos a dar en borrar y aquí prácticamente hay que esperar a que pues se formatee la USB y bueno como les digo va a ser un proceso muy sencillo realmente y esperemos que todo salga perfectamente bien como cada año así es que bueno vamos a esperar mientras ustedes van a ejecutar pues si quieren el Open Core Legacy Patcher que ya previamente hemos descargado que en este caso yo lo tengo aquí entonces bueno ustedes creo que ya saben este paso que realmente es solamente ejecutar el zip y se les va a descomprimir ya la aplicación ustedes la pueden mover a sus aplicaciones o la pueden ejecutar directamente en este caso bueno ya se terminó de formatear la USB ya podemos cerrar aquí y en este caso lo que vamos a hacer bueno yo la voy a ejecutar obviamente al ejecutarlo nos va a salir que si queremos abrir la aplicación en este caso la va a verificar como siempre y en este caso si les sale algún tipo de problema de verificación o que viene de un desarrollador pues no confiable o descargada del internet ustedes se van a ir a sus preferencias y en privacidad y seguridad en la parte de hasta abajo les va a salir si quieren abrir la aplicación aquí por aquí tienen que tener activa también la opción de App Store y desarrolladores identificados y si les sale algún tipo de problema en este caso a mí no le voy a dar en abrir pues ya se les va a ejecutar Open Core Legacy Patcher en este caso si sí pues aquí les va a salir que si quieren abrir de todos modos Open Core le van a dar en abrir y listo ya la van a poder ejecutar en este caso aquí ya tenemos la nueva versión de Open Core Legacy Patcher de hecho aquí ya me identifico mi modelo así es que hay que fijarnos muy bien primero y bueno en este caso que sigue pues hay que crear el instalador ya con todos los parches para nuestro modelo pero algo muy importante hay que asegurarnos primero aquí en settings si nuestro modelo es correcto aquí en target model así es que es muy importante que sepamos qué modelo es nos iríamos aquí a nuestros acerca de este Mac y una vez aquí le vamos a dar en más información y luego de información pues aquí ya nos va a decir obviamente los datos de nuestra Mac y el modelo específicamente así es que en este caso nos vamos aquí en informe de sistema y aquí es el identificador de modelo que es MacBook Pro de 9 con 2 pulgadas así es que así vamos a saber cuál es nuestro modelo una vez ya que sepamos cuál es pues ya podemos cerrar aquí y nos regresaríamos a Open Core Legacy Patcher y aquí pues le daremos a nuestro modelo que es el MacBook Pro de 9 con 2 pulgadas o 9 goma 2 más bien MacBook Pro 9 2 una vez ya haciendo esto pues prácticamente nos vamos a regresar y ya aquí prácticamente ya tendríamos conectada nuestra USB lista nos vamos a ir aquí en crear Mac OS Installer le vamos a dar en descargar versión de Mac OS y nos van a salir aquí las versiones disponibles desde el sistema operativo pueden ver que aquí ya nos sale la versión oficial de Mac OS Sonoma obviamente va a ser esta le vamos a dar en descargar y aquí vamos a esperar a que se termine de descargar amigos obviamente cuando suceda esto vamos a regresar y vamos a continuar con el tutorial obviamente esto también depende de su conexión a internet pero por lo regular se tarda entre 40 a 45 minutos ya que son como 13 GB así es que bueno amigos en un momento regresamos bueno amigos ya casi va a terminar este proceso luego de que termine de descargar el sistema operativo va a empezar a pues preparar todos los archivos preparar todos los parches que tienen que ir junto con el sistema para que bueno después podamos bootear esa USB se ve ya en la Mac y podamos seguir con la instalación ya ahora sí del sistema operativo así es que bueno vamos a esperar a que termine y como ustedes están viendo ya pasó a la fase de validación en este caso aquí como les digo va a empezar a validar el instalador y va a preparar todos los archivos necesarios así es que probablemente este proceso se los ponga en cámara rápida bien amigos para este punto nos va a pedir que le demos permiso a OpenCore de bueno darle autorización vamos a poner nuestra contraseña de nuestra Mac y le vamos a dar en aceptar para que continúe extrayendo el instalador cabe aclarar que es muy importante que antes de que hagan la instalación hagan una copia de seguridad de sus datos ya sea en Time Machine o en cualquier disco duro pero que tengan un respaldo por si llega a fallar algo en la instalación también es muy importante que en este caso el proceso que ustedes van a ver es actualizando el sistema operativo y bueno en este caso yo lo voy a hacer de ventura a Sonoma pero incluso si ustedes tienen Big Sur también con OpenCore o incluso también Catalina con una versión más vieja pues también pueden hacerlo de esta manera pueden actualizar aunque lo recomendable es que se haga una instalación totalmente limpia desde cero borrando el sistema operativo y iniciando el instalador en una instalación limpia así es que es muy importante pues aclarar eso obviamente siempre lo mejor va a ser hacer una instalación de un sistema operativo pues de manera limpia desde cero pero bueno en este caso yo lo voy a actualizar bien amigos como ustedes están viendo aquí ya paso al proceso también de validar el instalador así es que vamos a seguir siendo pacientes bien amigos una vez ya terminado esto les va a salir que el instalador se creó perfectamente bien así es que bueno aquí le daríamos en Yes y aquí va a ser esta instalación también de los cakes todo lo demás así es que es muy importante que dejen que termine esto y cuando le salga este mensaje le van a dar en instalar en el disco así es que aquí vamos a esperar a que nos aparezca el disco y aquí es muy importante ojo aquí que no le den a su disco duro que este es en mi caso es este de 480 es muy importante que no seleccionen su disco duro vamos a seleccionar otra vez la USB que en mi caso está abajo que es ahí donde estamos haciendo toda la instalación así es que le vamos a dar aquí y nuevamente le vamos a dar aquí y listo les va a pedir obviamente otra vez su contraseña le vamos a poner la contraseña y va a montar obviamente todo lo que tiene que montar así es que vamos a esperar aquí y este sería el último paso para ya proceder a la instalación ya como tal de sistema operativo o de mac o de Sonoma en nuestra mac así es que en este caso como ustedes están viendo amigos ya nos sale el mensaje que está completo que ahora debemos insertar la USB y hacer un reboot mientras presionamos la tecla de opción y que vamos a seleccionar la opción de boot EFI así es que bueno vamos a ir ahora a nuestra mac ya de hecho pueden cerrar eso bien amigos pues bueno ya una vez hecho eso vamos a apagar obviamente nuestra mac en este caso yo desconecté pues de mi mac la USB con la que obviamente cargamos el sistema operativo y el instalador pero no hay ningún tipo de problema ustedes la pueden dejar yo obviamente la quité y ahorita la vamos a ingresar de nuevo así es que vamos a esperar a que se pues termine de apagar es muy importante que la mantengan en la corriente en este caso si tiene cargador así es que vamos a conectar nuevamente la USB ahí como están viendo ya está conectada y lo que vamos a hacer es vamos a encender nuestra mac y una vez que encienda vamos a dejar presionado la tecla de Option que en este caso es la que dice Alt en mi caso en mi Mac del 2012 que es la tercera entonces vamos a encenderla y nuevamente cuando encienda vamos a dejar presionada la tecla de Alt o de Option tal cual como estamos viendo y se nos debería de aparecer pues los instaladores en este caso como ustedes están viendo ya podemos soltar y aquí nos aparecen cuatro instaladores es muy importante que no le den luego luego al que dice instalar macOS Onoma sino vamos a irnos a la cuarta o última opción y le vamos a dar a la que dice Fiboot le vamos a dar Enter y después ya ahora si nos va a aparecer la opción de macOS Onoma en este caso le vamos a dar aquí Enter y ahora si vamos a esperar a que pues termine de iniciar para que posteriormente podamos hacer ya la instalación de macOS Onoma así es que vamos a ser pacientes aquí ya nos va a aparecer pues el idioma en este caso obviamente vamos a seleccionar en español y le vamos a dar en siguiente o aquí a la flechita para continuar y bien amigos ya aquí tenemos el instalador recuerden que yo voy a actualizar pero si ustedes quieren pues obviamente hacer una instalación limpia se van a su utilidad de discos borran el sistema operativo luego regresan al instalador y hacen la instalación pues limpia obviamente en este caso para aquellos que solamente queremos actualizar le vamos a dar aquí en instalar macOS Sonoma y continuar en este caso aquí ya solamente le damos en continuar entonces amigos una vez ya llegado a este paso aquí obviamente vamos a seleccionar el disco en donde lo vamos a instalar macOS Sonoma en este caso es mi obviamente mi actualización mi disco duro principal entonces aquí lo seleccionamos le damos en continuar y listo va a empezar a instalarse como ustedes están viendo dice que faltan alrededor de 20 minutos así es que bueno todo este proceso obviamente lo voy a ir cortando pero ustedes van a ver paso a paso para que sea más rápido para ustedes así es que bueno amigos se acaba de reiniciar y en este caso curiosamente me pone dos instaladores pero bueno vamos a hacerle caso al que dice macOS installer así es que bueno es donde aparece el disco así es que vamos a darle enter y vamos a seguir esperando a que pues se actualice y corra todo ahí en este caso nos pone que en 29 minutos se espera que se actualice así es que bueno vamos a esperar y vamos a ir adelantando el proceso bien amigos ya está por completarse este paso entonces para esto tendría que haber otro segundo reinicio así es que bueno vamos a esperar les va a salir nuevamente el instalador amigos recuerden que siempre va a ser la opción de en medio o donde inicie ahí simplemente no le mueve nada entonces vamos a darle de nuevo aquí y va a seguir corriendo el proceso de instalación así es que nuevamente hay que esperar vamos a ver esta vez que nos aparece o cuánto es que va a tardar el proceso entonces vamos a seguir esperando bien amigos como ustedes están viendo terminó y otra vez va a iniciarse vamos a ver que sigue en este caso ya aquí recuerden no le mueva nada automáticamente inicia a donde tiene que iniciar así es que es muy importante y en teoría aquí ya es el último paso aquí nos va a dar el porcentaje de completado si no tengo si no mal recuerdo hasta que se complete el proceso o el porcentaje es cuando ya después va a iniciar y ya necesitaría iniciar con todo y el sistema operativo ya obviamente se habrá completado bien amigos se acaba de volver a reiniciar así es que vamos nuevamente a darle recuerden a siempre donde se les quedó entonces vamos a darle enter y vamos a continuar ya va como por el cuarto quinto reinicio entonces bueno es parte de no se asusten recuerden siempre bueno seguir los pasos y bueno de hecho como ustedes están viendo ya prendió el led del teclado y bueno eso es muy buena señal porque quiere decir que el sistema operativo se ha instalado pues correctamente si todo sale bien ahora si no sale el porcentaje ahorita va en un 18% ya 19 entonces va a ir avanzando hasta que se termine pues el porcentaje cuando se termine ahora si va a pasar a la pantalla normal y iniciar el sistema operativo último reinicio nuevamente los va a saltar al disco duro y ahora si ya tendría que iniciar así es que vamos a esperar amigos completado amigos como ustedes están viendo ya inició se instaló correctamente ahora solamente vamos a poner nuestra contraseña y obviamente no va a tener parches así es que vamos a ir a la computadora para decirles cómo instalar los parches y qué es lo siguiente que sigue pero ahí tenemos el nuevo lock screen de macOS sonoma y se instaló correctamente bien amigos pues como ustedes están viendo se realizó perfectamente la instalación de macOS sonoma la verdad es que fue un proceso tardado en mi macbook vieron que se reinició alrededor de unas 5 o 6 veces pero no se asusten no se preocupen ustedes solamente dejen correr todo y ahora hay que aplicar los parches del wifi todo pero curiosamente a mí me inició prácticamente como si tuviera ya los parches aunque entiendo que todavía hay que hacer esta post install pero si a ustedes por alguna razón se les inicia con todo y sin parches pues no hay problema ustedes lo que tienen que hacer es no desconectar de hecho no hay que desconectar todavía pues la usb de su mac y vamos a abrir open core legacy patcher entonces en este caso vamos a abrirlo en este caso nos vamos a ir a settings y en settings lo que vamos a hacer es vamos a desactivar esta opción que dice show open core boot picker que es para que no se nos aparezca el disco del sistema operativo y se nos aparezca en lugar de eso pues la manzanita así es que bueno eso yo sé que muchos les molesta entonces vamos a desactivar esta opción le vamos a dar en return y luego de eso lo que vamos a hacer es darle en post install root patcher en este caso es muy sencillo le vamos a dar aquí y nos va a decir que si queremos instalar pues los parches de la última versión que es la de el día 02 que es la 1.0.0 le vamos a dar que si nuevamente yes y ahora si va a estar aplicando todos los parches vamos a poner nuestra contraseña y esto es un proceso muy muy sencillo prácticamente ya todo lo demás ya lo hicimos así es que solamente es cuestión de esperar a que se apliquen todos los parches como ustedes están viendo les va a aparecer aquí todo el proceso como les digo dudas obviamente van a poder seguir instalando las próximas actualizaciones de mac o sonoma esas ya las pueden hacer vía otra sin ningún problema y obviamente después actualizar pues nuevamente aplicando el post install y todo eso así es que las actualizaciones no se preocupen van a hacerlas como si ustedes tuvieran la mac originalmente y después simplemente repiten en este mismo proceso de instalar pues los parches y lo que vamos a hacer a continuación pero bueno eso por si las dudas porque sé que va a haber muchos que van a tener duda acerca de esto y obviamente lo recomendable siempre que salga una nueva versión de OpenCore Legacy Patcher pues obviamente actualizarla y aplicar los cambios que les voy a dejar ahí abajo en la descripción un video de cómo actualizar su OpenCore Legacy Patcher pero prácticamente es repetir este mismo proceso ya solamente descargando la nueva actualización pero es muy sencillo amigos entonces pues aquí les va a pedir un reinicio yo en este caso no lo voy a hacer entonces nos vamos a regresar y vamos por si acaso otra vez a hacerlo de los settings y recuerden que ustedes deben de tener desactivada la opción de show Open Bootpeaker le vamos a dar en regresar y ahora nos vamos a ir a la opción de build and install open core y prácticamente esto es como les digo para que obviamente ya instale pues el sistema operativo o de donde botea lo va a hacer ya obviamente al sistema operativo cargado en la Mac ya no a la USB entonces muy importante este paso de hecho aquí cuando les salga esto le vamos a dar aquí y aquí es muy pero muy importante que ya nos seleccionen la USB obviamente ahorita mientras la tienen todavía pues insertada pero en este caso a mí ya no me aparece porque yo ya adelanté este proceso en este caso les va a aparecer su disco duro y la USB ahora si desde aquí entonces le vamos a dar aquí y prácticamente nuevamente aquí y listo ahora si ya después de hacer este proceso y que termine ustedes van a reiniciar su Mac de hecho ya les va a pedir que reinicien y ya cuando se apague su Mac ya van a poder desconectar la USB ya no la van a ocupar y ya va a bootear desde su Mac directamente sin ningún tipo ya solamente es hacer el reinicio yo no lo hago porque si no se corta la grabación aquí ya tenemos Mac OS Sonoma 14.0 así es que bueno amigos no hace falta nada más que decir espero de verdad les haya gustado mucho este tutorial que yo sé que muchos esperaban cualquier duda déjenme en los comentarios suscríbanse es muy importante si les gustó este vídeo si les sirvió no olviden suscribirse dejar su like y comentar abajo porque vamos a estar siguiendo subiendo tutoriales y actualizaciones de OpenCore y de Sonoma si es que dejen su like suscríbanse y bueno amigos los links abajo en la descripción ya saben que yo soy su amigo John iPhone y recuerden el mundo de Apple en sus manos nos vemos en un próximo vídeo bye chau